Mónica, buenas tardes, la estamos saludando en este momento, como pueden observar unas 5 mil personas aproximadamente se concentran a esta hora en el Parque Berrío, justamente ellos manifiestan su apoyo a María Luisa Piraquive, quien hace pocos días fue señalada de varios medios de comunicación por discriminación a personas con discapacidad. Nos encontramos con uno de los voceros, ¿ustedes están en nombre de la iglesia o en nombre del movimiento? Estamos en nombre de la iglesia y representando también nuestro movimiento independiente de renovación absoluta, nuestro movimiento Mira, pero en general estamos defendiendo la integridad, este acto xenofóbico y rastrero que algunos medios de comunicación han querido interponer. ¿Qué respuesta da entonces a las palabras de María Luisa Piraquive que fueron emitidas donde justamente hacía alusión a que personas con discapacidad no podían subir a un púlpito? Claro que sí, si hoy aquí se encuentra reunida la iglesia es porque estamos apoyando a la hermana María Luisa en estas palabras, pero también tenemos que aclarar, la iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional no discrimina. ¿A su iglesia pertenecen personas con discapacidad? No solo pertenecen, ministran dones en la iglesia y hacen muchas labores en la iglesia. Esta es toda la información Mónica, desde aquí desde el Parque Berrío sigan ustedes con más información, buenas tardes.